La potosina Esperanza Reyes Aguillón, quien está presa desde hace dos años y sentenciada a cinco años de cárcel por haber pagado con un billete falso de 100 pesos una libreta para su hija, dijo que no merece todo lo que está pasando, esto luego de ser entrevistada hoy por el noticiero a primera hora de Televisa San Luis. En este tenor, el Centro de Atención para Víctimas del Delito ofrece apoyo a la interna potosina sentenciada del Fuero Federal Esperanza Reyes, quien reingresó al Centro de Reinserción Social de La Pila el pasado martes por la tarde. La titular del CABID, Marta Horta Rodríguez, manifestó que al reingresar Reyes Aguillón a La Pila, se está iniciando un procedimiento de apoyo para ella, sus menores hijos y su familia, que así lo deseen. Esperanza les manifestó su preocupación por sus hijos y el CABID está en condiciones de darles apoyo de manera gratuita, por lo que este encuentro tiene que ver precisamente con una serie de acciones que el Gobierno del Estado realiza en casos como estos. De igual forma, la titular del CABID se reunió con la Directora General de Prevención y Reinserción Social, María Concepción Tobar Monreal, para tratar asuntos en torno a otros procedimientos de ayuda integral que la institución lleva a cabo a favor de varias mujeres que se encuentran recluidas en ese lugar.